¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un videoblog. Así es que bueno amigos, hoy quiero mostrarles mi maniquí que compré. Pero van a preguntar, se van a preguntar, ¿pero un maniquí para qué coños? Es que bueno, pues he comprado un maniquí para donde ponían la armadura a los samuráis, ¿vale? Es como tipo así, maniquí para poner mi chaleco y mi casco, ¿vale? Casi el equipo ahí para jugar Azor, más o menos así, espero que les guste. Ya que bueno, pues así se ve puesto ya todo así como si, como si se vería, ¿no? Ya puesto el equipo. Así es que bueno, aquí al final del video les voy a dejar esos dos videos por si no los han visto, ¿vale? Ya que ahí vi muchos suscriptores nuevos. Y bueno, pues aquí les voy a dejar esos dos videos y otros dos más para que vean al final de este video, ¿vale? Cómo se hace un casco y cómo se hace un chaleco, ¿vale? Así es que bueno, pues ahí los voy a dejar ya suscriptores nuevos. Y pues, espero que les guste como se ve ahí. Ya que a mí me gustó mucho ya que las tenía acá arriba, pero se me empolvaba en todo eso. Ahí tengo dos katanas, ¿vale? Ahí tengo otra. Y bueno, pues entras a mi cuarto y dices tú, ostras, ¿y ese qué? ¿Es ese viejo ahí qué? Pero bueno, es como de los samuráis, ¿vale? Pero es tipo de táctico el equipo para jugar Azor. De hecho, ahí está su pistola. Es que bueno, ahí está la otra, pero es de Diablos. Es así, no... Es así no es permitible. Es que bueno, ahí está el pantalón. También militarizado, igual del color del casco. Es que bueno, amigos, ese maniquí en donde está, donde lo venden, pues es en Parisina. Hay una tienda aquí en... Para los que no son de México, pues hay una tienda que se llama Parisina. Y para los que son aquí, pues en esa tienda, ahí compré esos. Hay muchas cosas como esta calaverita que está aquí, ¿vale? Ya que va a llegar Halloween y pues quise comprar una para adornar. Es que bueno, venden muchas cosas de unicela ahí, tela y muchas cosas. Para... Oh, tela para hacer chalecos. De hecho, ahí compré tela y mis... Todos los accesorios ahí los compré. Es que bueno, pues así... Así quedó mi... Ya mi equipo conformado. Bueno, más bien formado, ya que toda le falta. Ah, y también ese equipo, amigos, es un equipo antidisturbios. Te lo pones por si hay un disturbio y agarras la macana y el escudo, ¿vale? De hecho, ese escudo lo agarras así, te lo pones y listo, ¿vale? Es que bueno, puede servir para protegerte. ¿Por qué no? Está ligero. Es hecho de un tambo de plástico. De esos tambos azules, pues de esos están hechos. Y que bueno, la imaginación... La imaginación ante todo. Es que bueno, espero que te haya gustado el maniquí. Y bueno, pues mañana tenemos que ir al panteón, ya que se acercan estos días de Halloween y todo eso. Así que vamos a ir a arreglar una tumba de mi hermano y pues nada. Que me gusta ir al panteón o al cementerio, como quieran llamarle. Ya que es uno de mis cuantos lugares favoritos donde me la paso, pues a gusto, más que nada. Porque es una tranquilidad bastante guay, ¿no? Y bueno, pues aparte porque es tu segundo hogar. O bueno, cuando mueras. Es el segundo hogar de uno. Así que bueno, pues sin más, vamos a ir allá y a ver qué pasa, ¿vale? Pero antes, este video lo estás viendo ya, pues antes. Este video ya lo estás viendo después de que llegamos. Pero bueno, pues sin más, nos vemos mañana. No sé cómo se esté viendo, pero bueno, necesito enfocar hacia arriba. Así que bueno, nos vemos mañana. Al día siguiente. Muy buenos amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí en el panteón. Uno de mis cuantos lugares favoritos, ¿vale? Se van a preguntar por qué, no sé. Pero me encanta estar aquí ya que no hay ni ruido ni nada. Así que bueno, ya se va a llegar Halloween. Y pues también voy a planear este, ya sea un traje nuevo o una maquillaje. A ver qué hago. Es que bueno, hoy nos encontramos aquí. Hoy está un día nublado. De hecho, a ver si no nos mojamos. Como pueden observar, de hecho... Uy, esta toma se ve hermosa. Tétrica, mejor dicho. Es que bueno, pues... Me gusta venir aquí y soltar la mala energía. Así que bueno. Uy, ese árbol también se ve tétrico, ¿verdad? Y bueno, amigos, venimos a arreglarle la tumba a mi hermano. Así es que... Pues aprovechamos para estar un rato aquí. A ver si no llueve, porque así se ve que va a llover. Es que bueno, amigos, nos vemos ahorita el ratito. Vamos a dar un pequeño recorrido, a ver si alcanzamos. Pongo el... Y ya. Mucho, mucho más tarde. Y bueno, amigos, pues quiero mostrarles aquí un cráneo. Un cráneo. Vale. Es de unicel y esto sirve para hacer, no sé, un adorno. Ya que va a venir el día de... ¿Cuándo es el día de muertos, ma? El día de octubre. ¿Después de octubre? El viernes. Sí, después. Ya ir comprando esto y aparte... Esto lo compré por el día de Halloween. Y bueno, pues ir comprando cosillas como estas. Y ir adornando también todo. Así es que bueno, pues... Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido ya que... A ver si va a llover, no lo sé. Así es que bueno, pues... Sin más, ahorita nos vemos, ¿vale? Ya me picó un sacud. Cuéntame, Díg. Mira. Qué bonitas flores le trajeron. Este árbol sí se ve como más tétrico. Y esta cruza sí se ve también tétrica, ¿vale? Ahorita que venía... Me pegó una de esas toses que parece que te hacen con una plumita aquí, ¿vale? No sabía qué hacer. ¿Verdad? No manches, se siente bien gacho. Es que bueno, amigos, nos vemos. Ahorita nos vemos ya que ya empezó el aire, como oyen. Ya empezó el airecito y a lo mejor llueve, no lo sé. Es que bueno, amigos, ahorita nos vemos. Mira qué bonito atardecer. Atardecer. Bueno, no es atardecer porque es apenas a las 4. Y ya está lloviendo, valió que eso. Es que bueno, quién sabe... Ay, qué bueno, no sé si nos deje recorrer el panteón, pero... Yo digo que sí. Pues, lástima. Yo quería quedarme más tiempo, pero bueno. Sí, ahí hay sabor, por eso te digo que no va a llover. Bueno, pues vamos a tratar de recorrer ese maíz. Así que hay harto nutriente aquí. Unos cuantas leves. Pero a mí es uno de mis cuantos lugares favoritos para... No sé, para quedar un rato así mirando, pensando y todo eso. Ya que esto es como tu seguro... Tu segundo hogar que va a ser dentro de no sé cuánto. ¿Verdad? Y bueno, pues... Este es el segundo hogar de uno. Ya cuando no se petatea. Que bueno, no es pa' qué temerlo. Al contrario, es para descansar. Pues que bueno, pues sin más. Estamos recorriendo esto, pero los pinches zancudos, carajos. Están medio escarros. Miren las nubesotas. Por eso dicen que es bueno tener todo al regado, porque no sabes cuándo carajos te cargue el payaso y... A mí es donde más me gusta ir a sacar el jardincito este de aquí. Ay, no. Está bien abajo. Y esa tumba que rechinó. O sea... Que me acerqué y se está... Claro, ya fue. Es una casa como tipo japonesia, miren. Fui pirín, pirín. Cinta maría ni significa peligro. Bueno, no tanto. Pero sí. Te das un hostiazo que ahí te quedas sofocado. Cabrón, espanten. Que salgo corriendo. Muy bien tranquilo. De repente, oigo el despapallo y aquí. Damas. Y cerrados caballeros. Mira. Una coquita. Pues quedará morirse aquí. Le agarro a trancasos. Sabrá Dios sea del demonio, ¿no? Pero este es de los baños de hombres y... Ahí cagando. Muerto ahí cagando. Mejor me voy. Hasta acosa ese baño. La neta que ahí... No cagaría a gusto ni mucho menos saldría al bien del baño. Está bonito el panteón este. Está igual como un sueño que tuve de que yo ya... Creo que ya me había muerto, no sé. Pero había un panteón o estaba yo en un panteón bien bonito así con un pasto parecido a este. Pero bien así apodadito así. Pero un pasto bonito. Y de ese panteón se veía todo Morelia así desde arriba de un cerro. Dice, wow. Pero como que... Yo iba a visitarlo y ya estaba muerto. Una de dos. Pero bueno. Estaba muy bonito. Esos gatos ribones. De seguro todos los que me estén viendo nos van a estar así flipando en colores como diciendo ¿Por qué les gusta el panteón? O sea, es una cosa... Está rara, pero... Ese que se está asomando ahí en la ventana está con una cara muy triste. Esto está un niño Jesús. Bueno, estos son vídeos muy oscuros y parece que la cámara sí atraviesa muy bien. Esta debe de causar como, no sé, tranquilidad. Está como... Da miedo, ¿no? Creo. O sea, cara de angustia así como de WTF. No es que me esté burlando. Tampoco no vayan a decir. Es que... Es que debe de ser seriedad. Ay. O sea, como diciendo criterio. Como un comentario tonto que me pusieron ahí, pero bueno. O sea, yo me refiero a la cara que tiene. No es porque me esté burlando ni nada de eso. Ni con seriedad. O sea, yo soy así. Ni modo. Ay, hay mucho burlándonos porque luego va a llover. Ya otro día con solecito venimos porque si nos va a cargar. ¿Qué tal? Vas a ver que vamos a llegar todo mojado. Esta tumba, amigos. Esta... Pasas por ahí rechina. Pero es porque se está cayendo. ¿Vale? Esta sí es como un poco de peligro porque se te cae toda esa losa que está arriba. Mira, ahí se han de meter los gatos. Es que bueno, amigos. Nos vemos ahorita porque ya está lloviendo. Ya no nos dejó dar el recorrido como yo quería. Así es que bueno. Nos vemos ahorita. 346 minutos más tarde. No, se ve chistoso como apocalíptico. En las vías del tren, mira. No, 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 no. Y bueno, amigos. Pues ya después de esto del panteón. Bueno, de hecho ya pasaron tres días o cuatro. Ya me siento un poco mejor ya. De hecho me agarro una tocedera seca de esos que me calaba el airecito y me agarraba. Pero parecía ya viejito de esos que fuman puros de esos grandes, ¿vale? Lo cual yo no fumo ni nada. Es que bueno, amigos. Pues sí. Pues después de eso del tren nos tocó esperarnos bastante horas. Ya que surgió un problema en los vagones. Yo que sé. Los maquinistas o los que andaban ahí arreglando el vagón. Nos dijeron que habían cerrado una válvula y no sé qué. Y nos tocó esperarnos una hora. Y después, amigos, pues estaba lloviendo, ¿no? De hecho no podíamos atravesar el tren ya que se detiene. Pero de hecho ya ha habido accidentes. El último fue de una señora que quedó sin piernas. Lamentablemente, pues esos accidentes pasan porque la gente no toma precaución. Ni mucho menos, pues que se desimpacienta y pasan. Y además, aparte que no sabes a qué horas le va a dar. Y pues es lo que pasa ahí. Casi como quien dice déjame paso a ver si no avanza. Y entonces me agarran ahí en medio del vagón. Así que bueno, mucha gente se pasó. Mucha gente esperó. Mejor más vale llegar tarde que... Más vale llegar tarde que causar un accidente o que te aputen una pata, ¿vale? Ya que vaya. Así que bueno, amigos. Pues eso, no sé. Mi opinión sería que ahí en esa zona del tren de tres puentes. Hicieran un puente peatonal, ¿vale? Ya que para que la gente cruce más seguramente. Pero eso es como pedir imposibles, ¿vale? Ya que, pues sí. Haces tú un puente peatonal ahí para que crucen cuando el tren se atraviese, ¿vale? Que todos los peatones pasen por arriba del tren. Pero otra sería que a veces no de seguro. Por lo más rápido no lo utilizaría. Es que bueno, pues ese es mi punto de vista. Que ojalá hicieran un puente ahí, peatonal. Para que la gente pueda pasar. Y, pues sin más, pues ahora sí que ya el que se quiera pasar por abajo, ni modo. Es que bueno, pues tuvimos una hora y aparte llovió. Y bueno, esas tomas que vieron, pues es lo último. Ya cuando arreglaron el tren. Y bueno, pues ya de ahí nos venimos caminando. Disfrutando del... Disfrutando del ambiente. Es que bueno, amigos. Pues nos vemos hasta el próximo vlog. No te lo pierdas ya que voy a hacer un tutorial de cámaras de acción. O cámaras GoPro para... Este... Ponerles el protector para que no se rayen la... No se raye, pues el lente. Y también para ocultar tu cámara. Ya sea... Ya ven que vas tú grabando. O tienes tu cámara de perchera. De perchera y todo. Y todo es como diciendo. Ay, güey, me va grabando. Pues voy a hacer un tipo... Eh... Pues un camuflaje. Un tipo para camuflajear la cámara. Para que no estén de bobos. Ya que es muy incómodo, pues... Tener tu cámara aquí y todo así de... Ay, me va grabando. O sea... Y esto, pues lo puedes poner en la manija de tu... Mochila. Y ya nada más se vería el lente. Dirían... Ay, una mochila. Cualquiera. No se quedarían así de... Es que bueno. No te pierdas ese video. Ya que a continuación de este... Después de que lo edite y todo eso. Voy a subir al otro. Así que bueno, amigos. Nos vemos. Y cuídense. Adiós.